Bueno, arranco por la azotea, es todo de uso exclusivo esta azotea, tiene casi 300 metros cuadrados Acá una chorrasquera Este balcón da al dormitorio principal, cocina con aéreo y bajo mesada Baño Baño Dormitorio principal Este viene a ser como un comedor Este es otro dormitorio Baño completo Aquí otro dormitorio Otro dormitorio Pasen por acá Este es el dormitorio que está en el frente Este viene a ser el living Si se quiere usar como living Ven a hacer el living Entonces, estamos en el forno de la vida